Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de algo que vino con el agosto del año pasado, que aparte de más calor, porque estamos a julio y me estoy asando. En agosto del año pasado, una de las cosas que pasaron en agosto es que se celebran las GenCon, que es una feria muy importante en EEUU, sobre todo para el mercado de los juegos de rol, y donde normalmente se suelen presentar novedades. Pytho presentó una novedad del año pasado, que era una novedad bastante importante, que era Starfinder. Starfinder es... bueno, la verdad es que no resulta muy difícil apreciar de que Starfinder y Pathfinder se parecen bastante, además de porque son tochos considerables, están hechos a todo color y más o menos cubren más o menos lo mismo, que esto intenta ser una especie de manual del jugador y manual del master. Sí, tiene un bestiario y se compra la parte. Lo que tendríamos aquí es... bueno, voy a explicar primero lo que no tenemos aquí. Lo que no tenemos aquí es un juego de ciencia ficción, aunque parezca mentira. Aquí lo que tenemos es un juego de fantasiencia, por lo menos es incluso lo que dicen sus propios autores que es. O sea, realmente no es una apreciación personal mía, aunque realmente podría haber llegado a ella, sin ningún problema, y realmente casi cualquiera podría haber llegado a ella, sino que ya es de los propios autores, porque francamente, hay mogollón de razas, hay magia, hay misticismo, hay criaturas mágicas, planos exteriores y cosas así. O sea, con lo cual esto se parece quizás un poquito más a Spirit Jammer que no a Fadding Sands. Aunque en Fadding Sands también hay magia, pero se intenta ser un poquito más técnico. Aquí, por ejemplo, el sol no solamente brilla porque fusiona hidrógeno, sino porque también hay portales a los planos de energía positiva, con las que pasan, además hay dioses. Y bueno, aquí tendríamos un entorno de fantasía convertido en un entorno espacial. Lo cual significa que hay elfos, enanos, halfings y tal. Sí, pero no es lo más importante. Bueno, ya para empezar nos encontramos con que hay una pequeña diferencia, que es que vamos a tener un mapa. Cosa que, a diferencia de Pathfinder, que Pathfinder intentaba ser un manual genérico, principalmente porque intentaba ser un básico para poder luego sacar una línea después, que fue Igolarion. Realmente eso cambiará seguramente para Pathfinder 2, que prometen una beta para el próximo mes. Aquí lo que tenemos es los mundos del pacto. Los mundos del pacto, para la gente que sean un poquito así veteranos y que ya se conozcan Pytho y Igolarion, están sacados de aquí. Están sacados de un suplemento del 2012, de Pathfinder, que se llama Mundos Distantes, que son el sistema estelar del propio Igolarion. De hecho, están los mismos planetas. Hay algunos que no han cambiado casi nada. El planeta de Nicolamate sigue estando donde está, la diáspora sigue estando donde está. Con lo cual, aquí lo que estamos a tener es el entorno evolucionado. Aquí ya directamente ya las pretensiones de ser un genérico se diluyen bastante. De hecho, ya entraríamos dentro de lo que es un manual con su propia ambientación. Y bueno, voy a pasar, como esto podría ser una review muy larga, por cierto, el interior está magníficamente hecho. Es tapadura de calidad, o sea, de una calidad superior a la que normalmente se suele encontrar en tomos americanos. Todo lo que es la maquetación es una maquetación muy clara. Tenemos aquí una lista de lo que serían los capítulos que prácticamente se van iluminando a medida que vamos pasando de capítulo a capítulo. Con lo cual casi ni te hace falta leer para saber en qué capítulo estás. Aunque la verdad es que teniendo en cuenta que son 520 páginas, sí, te hace falta leer bastante. Para seros completamente sinceros, no he tenido la oportunidad de poder jugar ninguna partida a esto. Y no es porque no lo haya intentado. De hecho, me compré la campaña y de vez en cuando he intentado animar a gente para intentar jugar, pero no. Así que por eso, entre otras cosas, se ha diluido tanto la review de esto. Y bueno, vamos a centrarnos en las principales diferencias. El sistema sigue siendo el sistema OGL, un sistema de 20. Principalmente es el dado de 20, más bonificadores, más superan la dificultad y habríamos superado el objetivo. Prácticamente podemos ver que están los mismos tipos de bonificadores con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí no hay categoría de armadura, la categoría de armadura que habría en Pathfinder, sino que se divide en dos. La categoría de armadura energética, contra cosas de energía, evidentemente. Y la categoría de armadura kinética, que sería la categoría de armadura de toda la vida. Además de eso, todo lo que serían los bonificadores, los bonificadores de maniobras, defensas y tal, se han unificado un poquito, ya se calculan de una manera distinta. Lo cual, para mí, la verdad es que es un poquito de agradecer, porque el BMC y el MMD a veces era un poco... a veces era un poco liosa. A ver, no la... no era lioso desde el punto de vista del máster, porque ya veníamos de tercera y revisada, en la cual era todavía peor, porque se tenía que calcular un poquito... un poquito a ojo, pero era un pequeño pegote dentro de la ficha. No os voy a mentir, aquí la ficha es tan... tiene la misma definición de hoja Excel que tendría las otras, aunque me da la sensación de que menos habilidades. Y tenemos todavía por aquí lo de los bonos de maniobra, justo debajo de las armaduras. No sé si se apreciará. Por cierto, una cosa más con respecto a la creación de personaje de este juego. En este juego, principalmente la creación de personaje recomendada es por puntos. Además de que se empiezan todas las características por 10, los bonificadores son exactamente igual que los que veíamos en Pathfinder. Ya se nos dice directamente, mete los bonificadores del tema, los bonificadores de la raza. Y luego a partir de ahí son 10 puntos a repartir. No se puede superar en ningún caso más de 18, incluso por la raza. Y a medida que vayamos subiendo de nivel, los bonificadores que vayamos a obtener para las... para lo que serían las características van a ser bastante importantes, principalmente porque vamos a escoger 4 características y esas 4 características que tenemos por debajo de 16 van a aumentar en 2 y en caso de que tengamos 17 o más van a aumentar en 1. Con lo cual, para mí, es una pasada de subida. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que se nos ha quitado... bueno, están los puntos de golpe, realmente sí que tenemos los puntos de golpe, pero ya no son tantos puntos de golpe. De hecho, los puntos de golpe van a ser un número fijo que se determina por nuestra raza y se determina también por una cosa que es especial que viene ya directamente en este juego, que sería el tema del personaje. Los temas... ahora es cuando voy a empezar a hacer émulos de dónde vienen un poquito las influencias de Starfinder. Yo estoy encontrando cositas de Starfinder que están sacadas de 4ª edición de Daños and Dragons. Los temas... es una de ellas. Los temas... hay gente que dirá, no, no, son los trasfondos de quinta. No, no son los trasfondos de quinta. Son los temas de 4ª edición de Daños and Dragons. Aquí lo que nos da... además de que nos da un bono de característica, nos da toda una serie de habilidades especiales. ¿Vale? Principalmente esto es para vestir todo lo que serían las clases de personaje que luego encontraremos más adelante. Que teníamos, por ejemplo, Aspiloto, Cazador de Recompensas, Icono, Mercenario... fuera de la ley... y ese tipo de cosas. Luego tendríamos las razas, que las razas, salvo los humanos, prácticamente todas son nuevas. Tendríamos los androides. Que los androides, a ver, para ser completamente sincero, no son razas del todo nuevas porque ya habían salido en algunos suplementos de Pathfinder. De hecho, los androides salían en un suplemento que era el suplemento de tecnología. De hecho, ya habían salido en algunos suplementos de Numeria dentro del mundo de Golarion porque, sí, en Numeria hay una nave espacial estrellada. Con lo cual había tecnología que luego es reminiscent de lo que te vas a encontrar aquí. Tendríamos los humanos, evidentemente, porque si no ya sería una auténtica pasada y esto parecería talislanta. Los Kasatas, que serían una especie de alienígenas un poco más primitivos, que vienen de una gran aprensignación y tal. Los Lashuntas, que viven en un planeta que tiene unos cambios estacionales muy bruscos y tienen una... tienen dimorfismo dentro de lo que sería su propia raza. Algunos son más inteligentes y otros más fuertes. Y son psíquicos. Los Shirens, que los Shirens sonían una especie de divergencia de una raza conocida como el Enjambre, una raza que ha amenazado recientemente a casi todos los mundos y que ha ayudado a que se hayan unido antiguos enemigos. Enemigos como, por ejemplo, los Besk. Que los Besk son una raza... la típica raza reptiloide, belicosa, que valora el honor, como los Klingons. Y bueno, son una raza... son una raza que mete hostias. Como podéis ver. Como panes. Una gente que tiene un imperio esteral y tiene negativos de inteligencia. Para que veas. Y los Shisoki. Que los Shisoki, la verdad, me parece que es la raza para hacer gracia, siendo sinceros. Porque son las ratas espaciales. Y de hecho, hacen referencia a ello durante... en su propia descripción de raza. Bueno, ¿qué tendríamos aquí? Aparte de eso, tendríamos las clases. Que aquí veríamos ciertas cosas de las clases, que son una evolución... No vamos a hablar ya de cuarta, otra vez. Pero sí una evolución, por ejemplo, de Star Wars Saga. Que es que, a medida que vas subiendo, además de... además de subir tu propia clase, tienes un todo una serie de talentos. De hecho, eso ya lo habíamos visto en algunas clases de Pathfinder, propiamente dichas. Tenemos toda una lista de talentos, las cuales podemos ir picoteando y podemos ir añadiendo, además de lo que serían las dotes. Las impidarnas dotes, que todavía se mantienen, a pesar de que, ya temáticamente, quizás no sean tan necesarias, teniendo en cuenta que están los talentos de cada una de las clases y tal. Pero bueno, tendríamos los enviados, que serían los señores que van por el carisma, los diplomáticos, los mecánicos, que pueden ir en plan rollo como medio hacker, medio llevo un dron... Sí, serían los invocadores de Pathfinder, más o menos. De hecho, incluso tienes tu propia tabla de... ¿Quiere ser su propio dron, su propia máquina que puede usted utilizar como atacante o como cualquier otra cosa? Ah, otra cosita. Cada una de las clases tiene toda una serie de plantillas, más o menos hechas, con avances de personaje. Más que nada para que la gente que esté poco situada y que diga, bueno, que solamente tengo... ¿Qué son? ¿Seis clases? Creo que sí, pero son seis clases. Mira que no las he contado. No sé. No, siete clases. Solamente tengo siete clases, la variedad no es tan alta. Aquí lo que hacen es que más o menos te indican que mezclando temas, razas y tal, puedes conseguir más o menos una cierta variedad de lo que serían personajes. Luego tendríamos el místico, que el místico sería... Bueno, es una especie de clérigo espacial, pero también una especie de psiónico espacial o jedi consular espacial. Luego tendríamos también... Sí. Por cierto, aquí la magia no llega a niveles tan altos. De hecho, se compensa un poquito todo lo que sería la falta de potencial mágico. Con... Con... Con, bueno, con otras cositas. Otras cositas, más habilidades de ataque y más habilidades especiales. Luego tendríamos el operativo, que el operativo sería una especie de pícaro espacial, aunque aquí ya todo lo que sería... No hay exactamente ataque furtivo, sino que se llamaría ataque de truco, que requiere hacer toda una serie de tiradas de engaño, luego meterse... Es una acción completa. Es ligeramente distinto. Pero además, el hotel es lo que hace otras cosas con esos ataques. Lo cual está bien. Hay que decir una cosa, el ataque furtivo en Pathfinder está bastante rotísimo. Principalmente por la cantidad de daño tan animal que puede llegar a generar. Tendríamos por aquí los solarianos. Bueno, los solarianos que serían... No son una raza, sino que son paladines espaciales del sol. Más o menos. Luego tendríamos los soldados, que evidentemente son el señor que quiere a meter hostias y no se quiera complicar la vida, que se lleve esto. Y ya está. Además de que... Lo que os había dicho de los puntos de golpe... Aquí podéis ver, por ejemplo, en la descripción de la clase, que pone la cantidad de puntos de golpe que tiene. En este caso serían 7 puntos de golpe. Que se añadirían los que te dirá la raza. Por ejemplo, si quisieras llevar un soldado Vesk, como lo que viene aquí siendo retratado. Si nos fuéramos a los Vesk, los Vesks tienen 6 puntos de golpe. Lo cual significaría que 6 más 7 serían 13. Y tendríamos 13 puntos de vida. Los 13 puntos de vida son los que vamos a tener. Salvo excepciones, evidentemente. Entonces, aparte de estos puntos de golpe, que son más o menos fijos, vamos a tener toda una serie de puntos de resistencia. Que esto sí que va a subir con el nivel. Los puntos de estamina, que van a subir con el nivel. Y que cuando nos hagan daño, será directamente donde nos harán los puntos. Donde iremos restando los puntos de resistencia. Una vez que hayamos llegado a resistencia 0, se nos empezarán a quitar puntos de golpe. Que entonces ya serían heridas normales y corrientes. Hasta que lleguemos a 0. Cuando lleguemos a 0, caemos y estamos en moribundo. ¿Qué pasa cuando estamos en moribundo? Podemos morir, evidentemente. O, en este caso, en el caso de este sistema, tendríamos lo que se llaman los puntos de resolución. Los puntos de resolución son unos puntos especiales que se tienen normalmente 1 más el bonificador de característica. Y que lo que harían sería que cuando llegáramos a 0 puntos de golpe, perderíamos un punto de resolución por asalto. Hasta que nos quedáramos a 0, entonces moriríamos al principio de nuestro próximo asalto. También estos puntos de resolución sirven para, entre encuentros, si gastamos un punto de resolución, nos permitiría recuperar todos los puntos de resistencia. Cuando estamos a 0 puntos de golpe, en caso de que tengamos suficientes puntos de resolución, de hecho, más de 3, podríamos gastar una cuarta parte de los puntos de resolución restantes para estabilizarnos automáticamente. O, en el caso de que estemos a 0 puntos de golpe y estabilizados, podemos gastar un punto de resolución para volvernos a poner a un punto. Evidentemente, cuesta bastante conseguir suficientes puntos, pero vale la pena. Además, hay muchas habilidades especiales de los personajes que utilizan estos puntos de resolución. O bien tenemos que tenerlos en reserva, o bien, en algunos casos excepcionales, tenemos que gastar puntos de resolución para poder utilizarlos. Con lo cual, es una mecánica importante dentro de lo que sería la ficha. Una cosa que no he encontrado aquí, son reglas que refuerden un poquito todo lo que es el roleo. Cosas como, por ejemplo, atributos de personalidad y cosas así. Es una cosa que le he hecho en falta, principalmente, porque es una cosa que yo considero que estaría bien que se evolucionara un poco, o por lo menos en forma de un sistema optativo estuviera. Bueno, seguimos con las clases. Nos llamamos a Tecnomante, que el Tecnomante es el mago. Realmente es el mago. Aquí te compensan un poco el tema de que no vas a tener conjuros muy altos, pero el tema de que tienes más bono de ataque. Lo cual compensa bastante, por ejemplo, el tema de que cuando tengas que atacar con conjuros, no apestes. Además, esto me ayuda, una cosa que quería comentar también, a nivel del sistema de combate, es que han solucionado, yo creo que de una manera elegante, lo que era el sistema de críticos. De hecho, el sistema de críticos de Pathfinder, adolece de que para confirmar un crítico, añades una tirada, lo cual hace que la cosa sea un poquito más lenta. Aquí se quitan eso de encima, y lo que se hace es que normalmente cuando se tira el dado de 20, si sacas un 20, se mira, se calcula, si con ese 20, en caso de no haber sido un crítico, darías. Si hubieras dado, igualmente, se considera un crítico. En caso de que no se hubiera dado, sería un impacto normal. Aquí los críticos dan directamente doble daño, salvo que haya alguna regla especial que te lo cambie. O algún objeto, o cosas así. Luego, lo que tenemos después de los tecnomantes serían los arquetipos. Aquí ya directamente nos comentan una regla que salía en el manual de personajes avanzados de Pathfinder, que es que te puedes pillar arquetipos que no sean exactamente la clase en la cual estás, sino que sean una especie de manera de vestir la clase de una cosa un poquito distinta. Aquí lo que hacen, fundamentalmente, es explicarte cómo funciona. En caso de que te encuentres con un arquetipo, decirte exactamente qué cosas de la ficha se modificarían o dejarían de servir para adaptarlas del arquetipo. Además, te ponen dos arquetipos, de ejemplo, y ya está. No hacen nada más. De hecho, es lo que se suele llamar un capítulo pegote. Bueno, más que un capítulo, es una especie de sección pegote, que te serviría simplemente para que te puedan sacar más arquetipos en próximos libros. Luego tendríamos las habilidades. Las habilidades con respecto a efectos generales no tienen tampoco mucha diferencia, principalmente porque es el mismo sistema. Luego tendríamos dotes, que tendríamos dotes... Bueno, la verdad es que es una lista realmente concisa de dotes, principalmente teniendo en cuenta que sobre todo vamos con... No, no es concisa. De hecho, son... Tres páginas, perdón. Son una lista más o menos parecida a lo que sería la de la lista de Pathfinder normal. Con lo cual tendríamos algunos antiguos clásicos, pero muchos de ellos están renombrados. Por ejemplo, tendríamos movilidad, por ejemplo. Y tendríamos algunas cosas más dedicadas a lo que sería el disparo a distancia. De hecho, incluso hay algunas maniobras dentro del disparo a distancia que te permiten hacer cosas como ayudar a los otros a distancia y cosas así. Y bueno, esto está bien. Y además, la mayor parte de las dotes están adaptadas a las nuevas clases. Con lo cual... A ver... A ver, personalmente, el tema de las dotes... Bien. En tercera tenía muchísimo sentido, principalmente porque las clases eran muy movilistas y eran para poder tirarte un poquito de variedad. Ya cuando te encuentras con clases con tanta variedad... El hecho de tener un sistema de dotes... A veces es un nivel de complicación un poco excesivo. Por lo menos para mi gusto. Luego llegaríamos al apartado de equipo. En el apartado de equipo hay que decir una cosa. Con el tema de la... De lo que es la carga y ese tipo de cosas. Esos tipos de cosas que normalmente la gente... La mayor parte de la gente no juega. Han hecho un trabajo bueno. O sea, han metido que... Puedes llevar una cantidad de estorbo. O sea, han podido ir unos puntos de estorbo. Puedes llevar una cantidad de estorbo igual a la mitad de tu fuerza. Si no viene listado el estorbo de una... De un objeto. Se considera que hay objetos que no cuenten. De contar uno de estorbo. Ya está. O sea, creo que... Han ido a la simplicidad. Cosa que aplaudo. Francamente. Y tendríamos por aquí, por ejemplo... Lo que serían las armas. Y aquí llegamos a un apartado un poquito polémico. Principalmente porque todo lo que son armas, armaduras y equipo especial... Tienen niveles. Tienen niveles y tienen niveles recomendados para que la gente los lleve. Evidentemente las armas, cuanto más nivel, más daño hacen. Bien. Esto me recuerda a cuarta edición también. De hecho... Es que... No te restringen el hecho de que, por ejemplo, te puedas encontrar una arma de nivel 10, de nivel 2 y que la puedas llegar a utilizar. Simplemente es poco recomendado. A mí el hecho de que hayan hecho una diferenciación tan bestia... Entiendo por qué lo han hecho. Porque al fin y al cabo vienen del sistema que vienen. Y llega un momento en que los bichos que te vayas a encontrar necesitan más. Necesitan más para poder ser impactados. Pero... Wow. Wow. Rompe un poco lo que sería... Lo que sería un poquito la coherencia dentro del mundo, por lo menos para mí. Luego, aparte de los niveles que puedan llegar a tener los objetos, tienen unas capacidades de ser personalizadas. En la cual le puedes empezar a meter modificaciones. En el caso de las armas, además de eso, les puedes poner lo que se suelen llamar las fusiones. Que las fusiones son directamente meterles magia. Que tienen ya su propio coste y tienen sus propias modificaciones. Y... Las fusiones evidentemente también tienen su nivel. Que también tienen su nivel. Dale. Luego también tendríamos las armaduras que siguen la misma lógica. Además tendríamos las nuevas energéticas y armaduras kinéticas con distintos valores. Por ahí no tengo demasiada queja. Principalmente porque ya las quejas ya las he dicho en... En lo que serían las armas. Y... Bueno, tendríamos por aquí evidentemente el arte sigue siendo magnífico. A la hora de más o menos poder ir retratando como las diferencias de las siguientes armaduras. Esto crea una cierta... Porque además meter una lista tan diferenciada por niveles. Lo que hace es que crea una diferenciación un poquito artificiosa. En el hecho de que decir... Bueno, esto es más poderoso porque el material, porque la magia, porque la consagración, porque tal. En lugar de ser simplemente aquello de decir es más gruesa. Los materiales son muchísimo mejores. Esto tiene refracción contra láser. Cosas así. Tendríamos aquí armaduras potenciadas, campo de fuerza... O sea, aquí más o menos cumplen con el tema de que hay... De que hay un poquito de todo. ¿Vale? ¿Qué tendríamos aquí? Un momentito. Tendríamos por aquí también vehículos. Los vehículos evidentemente son también muy importantes. Porque esto, a pesar de que sea fantasciencia, evidentemente hay que ir de un sitio a otro. Y tendríamos también las reglas tácticas. Que las reglas tácticas hay... Sí, principalmente son las reglas de Pathfinder. Por lo general, aunque hay algunas maniobras nuevas. Como la de ayudar a la distancia y cosas así. Y tendríamos también lo que sería... Bueno, ambas de condiciones... El apartado de combate evidentemente es bastante largo. Luego tendríamos reglas de vehículos. Aquí empezamos con la madre del cordero y el hecho de que normalmente... Por eso los juegos de ciencia ficción a veces tienen problemas. Tendríamos ya un sistema de combate de vehículos en los cuales ya habría encanamiento. Habría maneras de poderse girar. De hecho, esto me resulta un poco reminiscente a lo que sería estar a los de 20. Francamente. Reglas de persecuciones. Reglas de persecuciones. Reglas con las canales normalmente suelo tener bastante problema. La media parte de los juegos. Pero bueno. Las reglas de persecuciones de vez en cuando se hacen. Si es temáticamente apropiado. Pero... Y bueno, al fin y al cabo no son las peores reglas de persecuciones que he visto. Porque al fin y al cabo son solo cuatro páginas. No son como las de la dama de Tulu que tiene un capítulo dedicado a eso. Y además tiene ejemplos. Tiene ejemplos para en caso de que... En caso de que se tengan dudas, más o menos poder resolverlas. Eso, bueno. No es lo más. Tendríamos el capítulo de naves estelares. El capítulo de naves estelares está bien. Está bien principalmente porque lo que tendríamos es que tenemos un sistema de creación de naves espaciales. Lo cual está muy bien. Sobre todo si intentas más o menos empezar a crear variedad. O empezar a intentar apartarte de lo que viene descrito aquí. Y bueno, tendríamos también todos en una serie de listas de naves de las que habría dentro de la previa ambientación. Para que no nos tengamos que complicar la vida en caso necesario. Y luego tendríamos el sistema de combate de naves espaciales. El sistema de combate de naves espaciales sigue un poquito todo lo que serían las directrices de intentar ser unas reglas de combate. Inclusivas para el resto de los jugadores. Con el hecho de que, bueno, cada uno lleva su parte de control dentro de lo que sería la nave. Tiene sus propias acciones para poder entrar dentro de lo que sería la nave. Pero tiene, para mí, comete algunas cosas, comete algunos problemas. El primero, es un sistema de combate que no tiene absolutamente nada que ver con el otro sistema de combate. Tiene movimiento por hexágonos, rotaciones. Es lo que se suele llamar un pegote. O sea, es un pegote que está ahí y que está, bueno, es necesario porque necesitas tener unas reglas de naves espaciales. Pero bueno, hay cosas que están bien. Cosas como por ejemplo de que, por ejemplo, si te hacen un crítico. Luego tienes cosas que puedes llegar a hacer dentro de las naves. Pero cada vez creo que la gente de Fadding Suns tenía razón cuando dijeron las reglas de naves espaciales no que las hacías. Por lo menos en las antiguas ediciones. Principalmente porque te saca un poco, te para un poco la partida para tener que hacer el propio. Luego tendríamos lo que sería el sistema de magia con juros. Una de las cosas que me ha percibido es que no hay daño por nivel. Sino que directamente lo que sería el daño es fijo. Lo cual, sorprendentemente para mí está bien. Porque a veces el daño evolucionado con el nivel se escapaba mucho, se iba mucho de madre. Es una de esas cosas que he ido más o menos aprendiendo con Ginta. Que, bueno, el daño fijo a veces está bien. Luego tendríamos lo que sería aventuras y campañas. Reglas para poder ir haciendo partidas. Reglas de ambientación, de ambientes, estructuras, cómo hacer trampas, cómo hacer plagas. A mí me han gustado las reglas de plagas. La verdad es que están bastante bien. Es una pequeña evolución de lo que había dentro de Pathfinder. Haciendo de que tenga distintas fases, debilitantes y tal. Y la verdad es que es un apartado que está correcto. Y luego llegaríamos al apartado más nuevo. Que es el apartado de Setting. Aquí tendríamos más o menos una explicación de lo que serían los mundos de Pacto. Realmente es el sistema estelar de Golarion. Lo que pasa es que en lo que sería el cero de su cronología. Sería más que nada volver a una especie de edad oscura en la cual desapareció Golarion. Y nadie sabe por qué. Hay una estación, que es la estación de Absalón. Que es donde está la piedra estelar. Sí, la famosa piedra estelar de Golarion. Donde había las pruebas para convertirse en Dios. Y ese tipo de cosas. Sigue estando ahí. Se ha habido una estación de espacio enorme. Donde se reúnen los mundos de Pacto. Y más o menos tienen una cierta vida armoniosa. En la cual de vez en cuando les ataca gente. Como por ejemplo el Imperio Besk. Lo que sería el Enjambre. Les atacaría recientemente. Prácticamente hace unos 20 años. Y se creó una especie de alianza un poco entre enemigos. Que es donde más o menos empezaría todo lo que serían los mundos de Pacto. Tenemos aquí una pequeña explicación de cómo funcionan los mundos de Pacto. Y tendríamos los distintos planetas. Explicados de una manera muy resumida. Y muy como si fuera un Gacetir. O sea, un pequeño resumen. Acerca de todo lo que hay en este sistema estelar. Yo para mí es un sistema estelar muy poblado. De hecho, comete el pequeño error de meter civilizaciones y gente en todos los planetas. Y bueno, son planetas muy variados. Está desde el planeta que está más cercano al Sol. Que está habitado por máquinas. Un planeta de negromantes. Un planeta con un templo de Nayaradotep. Sí, Nayaradotep. Es Nayaradotep. Y bueno, tendríamos por aquí cosas exploradas más allá de los mundos de Pacto. En lo que sería el trasfondo, poco después del cero, una leidad de inteligencia artificial creada por los androides llamada Triune, descubre la manera de viajar por el espacio. Además de descubrir, bueno, más que descubrir cómo viajar en el espacio y compartirlo. Lo que crea también son toda una serie de faros de navegación. Cuyo faro más importante normalmente es la estación Absalón. Que hace que, bueno, la mayor parte de las razas vengan a los mundos de Pacto y interaccionen con ellos. Entonces, aquí hay algunos antros sistemas que están fuera. Que estarían controlados o bien por corporaciones o por otros imperios. De hecho, hay descripciones de imperios como, por ejemplo, Imperio Atlati. Sí, los Atlati de Golarion. Que están explicados así como en plan, existen, están por aquí. Y pongo más. De hecho, las explicaciones son muy cortas. Tenemos todo lo que sería el gran más allá. Que sí, es el sistema de, si os habéis fijado en el mapa. Sí, es el sistema de plans exteriores de Golarion. De hecho, ya os había dicho que era ciencia, que era fantasciencia. O sea, realmente esto es... Y bueno, aquí tendríamos todo lo que serían las facciones y las organizaciones. Como, por ejemplo, Abadarkorp. Estaba a punto de ir a Abadarkorp. Abadarkorp, que sí. Es la corporación del dios del comercio. Y bueno, aquí toda una serie de facciones. Con el frente a Bolicionista androide. Los caballeros... Sí, los caballeros infernales. Todavía no se suponen que son algo. Los caballeros de Golarion. Y bueno. Y tendríamos... Ah, y evidentemente también tenemos la sociedad Starfinder. Como no, para que puedas tener el juego organizado. Aunque aquí no creo que se juegue demasiado Starfinder. Por lo menos no me ha llegado mucho que se juegue demasiado. Y luego tendríamos lo que serían las feces de las religiones. Que tendríamos viejos clásicos como Abadark. Benmara, Adetna... Y algunos nuevos. Como por ejemplo, a mí me gusta bastante el devorador. Principalmente porque es el dios de los agujeros negros. Hilax, que sería la antigua reina de la Horda. Yomedae, que es un clásico. Luego tendríamos por aquí, por ejemplo, Naerlatotep. Que bueno. Francamente, a mí me es simpático que esté Naerlatotep por ahí. Farasma. Triune, que sería el dios máquina. Aquel que os comenté que había descubierto el dios interestelar. Y bueno, tendríamos toda la lista de otros dioses. Que prácticamente puedes meter los dioses que quieras. Nadie te va a perseguir si lo vas haciendo. Luego tendríamos por aquí, amenaza... Diversas amenazas. Y luego tendríamos, evidentemente, la conversión Legacy. Que sería, cómo convertir cosas que tengas. De Pathfinder a Starfinder. Principalmente porque cuando sacaron esto, no había bestiario. Así que tenías que tirar de lo que tenías ya. Que en total, teniendo seis libros de bestiario. Tampoco te hace demasiada falta comprar tegas y nada más. Y por último tendríamos las conversiones. En caso de que queramos utilizar antiguas razas de Golarion. Que hayan sobrevivido, que estén por la estación Absalon. En Starfinder. Aparte de esto, evidentemente han publicado su propia línea. Lo cual incluye que tenga, vamos a apartar esto un poco. Que tenga esto un bestiario, que es el Arian Archive. Que es muy escueto. De hecho, os habéis fijado que es bastante fino. Tiene ese tema de creación de criaturas. Pero es un bestiario que a mí me ha tocado muy corto. Muy, muy corto. Comparado con lo que estamos acostumbrados en los bestiarios de Pathfinder. Es corto y caro. Corto y bastante caro. Y hablando de caros. Lo que sería el Adventure Path que ha publicado. Ha publicado Python. Lo que he podido observar es que son muy escuetos. O sea, son... Bueno, o por lo menos se antojan muy escuetos. Pero la verdad es que como aventuras a mí se me antojan bastante cortitas. Se me antojan bastante cortitas. A pesar de que tenga páginas de bestiario. El bestiario que tiene, como suelen ser las bestias, está en solamente una página. A veces tienes tres líneas de background y ya está. Pero bueno. Quizás algún día de estos le pueda dar una review con un poquito más de justicia. Y las conclusiones de Starfinder son... Bueno, es un buen juego para lo que es. Que es ser un Pathfinder espacial. De hecho, es casi el mayor problema que tiene. El hecho de que no se puede quitar la sombra de Pathfinder encima. Y no puede ser realmente su propio juego. Principalmente porque depende un poco de lo que sería la ambientación de Golarion. De hecho, la ambientación está encrustada, embebida dentro de lo que sería el propio libro. Y de hecho, hay clases que no tienen sentido sin la propia ambientación que hay dentro del libro. De hecho, te tiene que gustar la ambientación que hay. A mí personalmente no es una ambientación que me gusta especialmente. Y realmente esto me crea un pequeño problema a la hora de poder juzgarlo. Es una ambientación de fantasía. Está tan embebido como podríamos decir, por ejemplo, el Darker Existán, embebido dentro del universo Warhammer 40.000. Lácticamente es inseparable. Yo creo que lo que se hubiera dado un poquito mejor si esto fuera un manual genérico. Un manual completamente genérico. Te permitiría hacer tu propia ambientación y tu propia adaptación de Star Wars, Farfly y ese tipo de cosas. Pero Starfighter, tal y como está, adolece bastante de esto. También adolece de que tiene algunas mecánicas que son demasiado amistas incluso para Pathfinder. El hecho de que tengas los objetos divididos por nivel hace que lleguen algunos momentos en los cuales pienses demasiado en la mecánica. Tampoco te puedes un poquito liberar de ello. Principalmente porque sigue siendo el sistema de 20. No ha roto demasiado con todo lo que había anteriormente. Con lo cual sigue teniendo una cierta complejidad mecánica muy elevada. Que hará que le tenga que gustar principalmente a la gente que ya le gustaba tercera revisada Pathfinder y no quiera salir de ahí. Y quiera tener además un sistema espacial para combates espaciales, para todo lo que sea la ambientación espacial. Que tenga este tipo de sistemas. En caso de que no seas una persona que quiera tener una gran densidad de reglas, yo no te recomendaría Starfinder. En caso de que te guste tener una densidad de reglas bastante elevada, en el cual las cosas no tengan que ser especialmente temáticas. Sino que tengan que ser especialmente coherentes a nivel de reglas y quieras seguir más o menos con tu sistema favorito, Starfinder es tu juego. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.